Salud Salud No no llores, hermano, en este tristeza No pí a en el Señor, que te ayuda No llores, hermana, en este problema No pí a en el Señor, que te ayuda Por medio de la lucha sin pruebas de tu vida No vi en el Señor y Él te ayuda Por medio de la lucha sin pruebas de tu vida No vi en el Señor y Él te sanará Me dice Oscar a tus casas no hallaré De amarte Oscar a ti me dice la oración Hermanos y hermanas, ven los pies de Cristo Pronto vienes No llores mi hermano en esta tristeza No vi en el Señor y Él te ayudará No llores mi hermana en este problema No vi en el Señor y Él te ayudará Por medio de la lucha sin pruebas de tu vida No vi en el Señor y Él te ayudará Por medio de la lucha sin pruebas de tu vida No vi en el Señor y Él te ayudará Me dice Oscar a tus casas no hallaré Llamarse os a mis papeles Pedir el oración Confíe en el Señor, hermanos ¿Quién te ayudará? ¡Qué Doro, Jesús! ¡Gracias!